¡Vamos! Aléjate del ruido, entrégate a la emoción Deja que el fuego se apodere en tu corazón No importa cuándo y dónde, siempre que estés dispuesto Alimentame de aventuras y de sentimientos De aquí la vida espera, que tienes para atrás De aquí la vida espera, que tienes para atrás Acepta el desafío, da lo mejor de vos Camina tu destino, sembrando alrededor No importa cuándo y dónde, siempre que estés dispuesto Alimentame de aventuras y de sentimientos De aquí la vida espera, que tienes para atrás Que aquí la vida espera, que tienes para atrás De aquí la vida espera, que tienes para atrás Que aquí la vida espera, que tienes para atrás ¡Dale Nicolás! ¡Dale Nicolás! ¡Dale Nicolás! ¡Dale Nicolás! ¡Dale Nicolás! ¡Dale Nicolás! ¡Ese piano! A ver, a ver, ahí, ahí Vamos, un poco, para arriba, che Rock'n'Roll Mucho por hacer Queda, queda Mucho por hacer Mucho por hacer Queda, queda Mucho por hacer Lo sucio se divierte Viajando en Cadillac Tiene mucho dinero Y nada te gasta Su máquina detiene Y sale a caminar Pretende que la asfalta Su única guerra Andarás bien Andarás bien Andarás bien Andarás bien Y aquí la vida espera hoy Te tienes para dar Y aquí la vida espera hoy Te tienes para dar Y aquí la vida espera hoy Te tienes para dar Y aquí la vida espera hoy Que tienes parada Parada Oh parada Que tienes parada Un aplauso fuerte para Nicolás T3 Es amigo Gracias chicos Nos vemos Aplausos 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 muchas gracias chicos bueno, esperamos que les haya gustado a ver el corazón, la verdad nos pido un fuerte aplauso para todos los invitados también, a toda la gente que estuvo trabajando acá con nosotros, toda la gente de iluminación de sonido, acá de escenario la gente acá del teatro a todos los medios también que nos dieron ahí un aguante, que le hicieron el aguante a Andrés también a toda la familia, familia otra más, otra más cuantos pibes aplausos 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 ¡Aplausos! ¡Gracias!